No te imaginas cómo me siento cuando debo partir Cuando me miras y me doy cuenta que no me quiero ir Pero debo seguir mi forma de vivir Hay un camino largo que espera y no puedo resistir 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 No me imagino lo que me espera, lo que podrá venir Voy navegando como en un barco y ya no puedo salir Por si se llega a hundir, ahora voy a decir Ha sido tan hermosa esta vida y no le temo a morir Ha sido tan hermosa esta vida y no le temo a morir Ha sido tan hermosa esta vida y no le temo a morir Ha sido tan hermosa esta vida y no le temo a morir